No hay sangre sobre este cuñal Solo quedan frases que derramas De tu piel quedará Un hombre viejo Tantos somos Somos tantos Y no quedan fuerzas No quedan fuerzas Para ver Esta tormenta es mi paz Y este rencor Enveneno mi alma No es tarde Ven dame y déjame caminar Entre huesos Somos pobres Y la verdad cuesta Ver con una venda Y dime quién quiere ver Quiero ver No quedan fuerzas No quedan fuerzas Para ver Para ver Esta tormenta es mi paz Y este rencor Enveneno mi alma Enveneno mi alma Tan lejos de mi alma Se siente Se siente Tan distante Envenen Solder tus armas No está mal Siento que es algo artificial Y no hay tiempo Y no hay tiempo Cobardes Arden en paz Y es todo lo que hay 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 ¡Oh! ¡Oh!